¡Suscríbete al canal! Os aconsejo que os leáis los libros y luego os veáis las películas Si podéis veros las películas después, pues mejor Si no, pues veros las películas Y os recomiendo también ver la del Hobbit Que aunque personalmente no es una película que a mí me encante Se puede entender este juego mucho mejor si te la ves Vale, dicho esto, vamos a empezar con lo que es el análisis del juego Vamos a empezar con lo que es la historia, ¿vale? Más tarde vamos a seguir con lo que son los personajes Con lo que son las habilidades Y bueno, os contaré un par de anécdotas Que os pueden servir para haceros la idea de cómo es el juego Y cómo podéis disfrutarlo Es un juego que yo personalmente me he comprado hace dos semanas Que estoy subiendo a mi canal Una campaña, por lo tanto, lo estoy conociendo mucho mejor Y bueno, ya llevo bastante jugado Por lo tanto, creo que os puedo dar bastantes detalles acerca del juego Vale, como ya os he dicho antes Es un juego de rol Es un juego que se basa en el mundo de la Tierra Media Obviamente Y es un juego que comienza con una historia Y me pongo más, digamos, literario Me pongo así porque la historia es muy buena Es un juego que... La historia del juego básicamente comienza con... Bueno, comienza en la taberna del Pony Pisador En Brie, más concretamente Y bueno, pues comienza con una charla de Eradan, Farin y Andriel Con Aragorn Aragorn nos cuenta que, bueno, pues Los caballeros negros Los jinetes negros Del Señor Oscuro Que son siervos de él Que estos, bueno, son Una serie de portadores del anillo Que, digamos, se han corrompido Y ahora sirven al Señor Oscuro Sauron Y bueno, pues Simplemente nos habla Nos dice que estos señores Quieren ir a por... A por aquí el chacho de Frodo Que le ha contado... Bueno, ha encontrado el anillo Se lo ha puesto Y entonces, lo que digamos Lo que sería el... El... Bueno, pues Sauron sabe dónde está Y quiere ir a por él Manda a estos Y, bueno, pues Frodo Escapa con Sam Con Merry, con Pippin Bueno, pues de la comarca Y, bueno, pues Se encuentran con estos jinetes Se encuentran con... Bueno, pues simplemente Van a visitarlos Van a matar al portador del anillo Para llevárselo a Sauron Y, bueno, pues aquí entramos nosotros En el juego Nosotros hablamos Nos cuenta la situación Nos dice que la situación Es muy desesperada Y nosotros tenemos que ir Principalmente hacia el norte La historia, bueno Deciros que transcurre En paisajes muy bonitos Desde mi punto de vista En nevados principalmente Porque es el norte Se desarrolla en Digamos una serie de paisajes Más bien montañosos Aunque también luego Hay paisajes de todo tipo Por ejemplo Puede haber paisajes Más bien llanos Escarpados En el caso de las montañas Y, bueno Los paisajes son muy bonitos Y es algo que a mí Me ha gustado mucho Bueno Deciros que Podéis elegir A cualquiera de los tres jugadores Da igual A quien cojáis Tenéis a Farin Que es un campeón de Erebor Que lucha en la batalla De los cinco ejércitos Por eso os he dicho Que os veáis la película Del Hobbit Porque si no entendéis Cuál es la batalla de los cinco ejércitos No podéis saber Lo que os acabo de decir Así que Principalmente os diría Que os lo leyerais O si os lo leyerais El caso es que Este campeón de Erebor Que ha luchado en esta batalla Bueno Pues es este personaje Que a su vez Tiene parentesco Con diferentes personajes Que son importantes En la historia Tenemos a Andri El maestro de Rivendell Hay un tópico Muy, muy, muy Extendido Que es el que Bueno Se piensa que todos los elfos Son aquí en Legolas Todos los elfos son Legolas Todos los elfos llevan arco Todos los elfos matan a 500 orcos Por batalla Porque claro Son Legolas y tal No La cosa es que Los elfos principalmente Se basan en que son Tanto buenos En combate cuerpo a cuerpo Como buenos en el combate A distancia Y además Que se pueden especializar En el arte de la magia Aquí entra en juego Andriel Andriel es un personaje Que principalmente Además de que tiene Da unas hostias como panes Puede utilizar la magia Y puede ser un support Muy bueno Si llevas a cualquiera De los dos En el caso de Farin Es más interesante Tener a Andriel cerca Por el hecho de que Bueno Andriel tiene una serie De poderes Por los cuales puede curar A los personajes Sí A los personajes O puede Digamos Hacer una especie De De bolas Que bueno Pues no permiten Pasar las Bonas de poder Que no permiten Pasar ni las flechas Ni las piedras Ni nada Y bueno Pues tenemos a Eradan Que es un Montalaz Dúnedain Que generalmente También os diré Que tiene bastante Buen combate Cuerpo a cuerpo Ya veis la espada Que lleva El espadón Deciros que es colega De Aragorn Y de hecho Bueno si es colega Y Ah sí Y que perfecto Que se Que tiene un carcaj Que bueno Como ya veis Es un arquero Los Dúnedain Se caracterizan Por ser arqueros Aunque también Bueno pues suelen Llevar espadas Y la verdad Es que está Bastante curioso El caso es que Podéis elegir A cualquiera De los tres personajes Andriel Si queréis Especializaros En la magia Eradan Si queréis Especializaros En combates Más bien a distancia Y Farin Que yo creo Que es el que Más juego da Por el hecho De que es el que Más puede Digamos Hacer en combates Cuerpo a cuerpo Que es Bueno pues es Obviamente Un enano Se especializa En combate Con hachas O espada Vale Perfecto Vamos a coger Vamos a ponernos A jugar Y vamos a ver Como luchamos Contra un troll Vale Os diré Antes de empezar El juego Que bueno Pues los trolls Son unas criaturas Que suelen aparecer A lo largo de la historia Como digamos Jefes finales Pero que no son Jefes finales Suelen aparecer En partes de la historia Que son importantes Que son bastante Complicadas de pasarse Y bueno Pues principalmente Creo Que además de estos trolls Hay otros más Que no os voy a mencionar Lo que pasa que vais a ver este Y que bueno Pues que esto hace Que el juego sea Como más complicadillo Por el hecho De que podéis Bueno pues Os paséis a un jefe maestro Paséis al siguiente nivel Y así Hay varios tipos de jefes De hecho hay bastantes Al igual que hay bastantes Tipos de tropas Y hay bastantes Bueno ya sean Trasgos Que principalmente En estas montañas Hay muchos trasgos También hay orcos También hay bandidos También hay orcos Que son la mega polla Porque son altos Grandes Y encima llevan los cabrones Dos espadas Que eso jode un montón Orcos Que llevan una espada Y que eso como te salta Y te pegue un castañazo Te revienta Y luego tenemos a Bueno pues a otra serie De bichos Que no llevan armas Pero que si son Bastante buenos En el combate Cuerpo a cuerpo Y esqueletos Os diré que hay Muchísimas cosas Espíritus Tumbularios Que son otros jefes finales Y en fin Vamos a comenzar Porque si no Me voy a enrollar Y al final Se nos va de las manos Vamos a jugar Principalmente Bueno pues Bueno pues Contra este troll Como veis Tiene unas pantallas De carga Bastante chulas Vale Ahora Os voy a contar Bueno Como ya os he dicho Antes creo Podéis personalizar A vuestro personaje Podéis ponerle cascos Quitárselos A ver vamos a quitárselos Ahí se lo ponemos Nos da una serie De armaduras Nos da una durabilidad De Bueno Las armas duran Una serie De Una serie De terminada De tiempo Después de ese Tiempo O de ese uso Dejan de ser tan efectivas Y la verdad es que Pasan a ser bastante inútiles Vale Os lo digo por la voz De la experiencia Vale Tenéis la durabilidad La armadura El valor Le podéis ir cambiando De armas Por ejemplo En este caso Yo os Os diría que le pusierais Todo esto Y que fuerais cambiando Si los que tengáis el juego Me entenderán Pero los que no Lo tengáis La verdad es que Será bastante Es recomendable Que vayáis cambiando Los atuendos Del chaval Porque es que Si no os lo van a reventar Tenéis una ballesta Que bueno Pues Bueno A ver Que os digo yo De la ballesta Es que un enano No lleva ballesta Y si la lleva Bueno Pues no la usa mucho Porque prefiere el hacha También podéis cambiar De hachas Como veis Se pueden cambiar Una espada Te va a decir El daño Más o menos Y bueno Pues principalmente La durabilidad Podéis tener escudos Y bueno Pues podéis equiparle Lo que vosotros os dé la gana O sea Podéis personalizar A vuestro personaje También deciros Que en la taberna Del poni pisador Podéis cambiar El aspecto O en Bri No sé Más concretamente Podéis cambiar El aspecto De vuestro personaje Para que sea diferente ¿Vale? Entonces Os diré Además de las mallas Tenéis una serie de objetos Por ejemplo Con este Que es gran pluma Podéis invocar A un chico A un colega Que es un águila Que no os voy a contar Nada más Podéis Bueno Pues hacer Bueno Tenéis aquí el carcaj Con las flechas Tenéis pociones de salud Tenéis platos de oro Y bueno Pues tenéis Muchas 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 cosas También tenéis Una serie de habilidades Que bueno Pues te dan una serie De puntos Bueno O ataques especiales Que hacen Que reventéis al enemigo Muy fácilmente Como veis Yo por ejemplo Tengo armadura de enano Que dice El grito de guerra Permite al enano Nirrarar golpes potentes Y también incrementa La armadura De los aliados cercanos Vale Básicamente Con puntos de habilidad Le podéis cambiar esto Que está bastante bien Porque podéis enfocar Digamos Hacia un Digamos Hacia el lado de la magia Hacia el lado De la armadura O de los puntos de daño Que queréis hacer O Bueno Pues esto también está muy bien O al daño Que queréis hacer a distancia Vale Vosotros Cuando vais Bueno Pues cuando vais Adquiriendo nivel Que esto es el nivel La vida y el poder Cuando vais adquiriendo nivel Lo que haréis Será básicamente Incrementar puntos Tanto de fuerza Destreza Resistencia Voluntad Cuerpo a cuerpo A distancia Y armadura En cuanto a distancia La verdad es que En el caso del enano No es muy útil Yo no lo estoy aumentando En la campaña Que estoy haciendo El cuerpo a cuerpo La verdad es que sí Y en cuanto a la resistencia También porque Los enemigos suelen ser Bastante tochos Y te suelen reventar La fuerza es bastante interesante La cosa es que podéis Ir metiéndole puntos Según vayáis ganando experiencia Cuando matemos al troll Os lo enseñaré Y bueno Pues de aquí Poco más Tenéis las misiones Que podéis ver Y simplemente es esto Podéis personalizar A vuestros personajes Y hay una cantidad Y un dinamismo Una cantidad de cosas Que hacer Y un dinamismo Increíble en el juego Que os va a dar Mucha más jugabilidad Y bueno Ahora vamos con la batalla Bueno chicos Pues aquí estamos de nuevo Bueno pues os voy a enseñar Un poco lo que es La pantalla del juego Vale Vamos a matar a este tío Y a ver cuánto tardamos La verdad Porque Y voy a intentar enseñaros Alguna cinemática Que creo que después hay Porque esta parte Ya me la he pasado Bueno A deciros que el enano Tiene la ballesta Los números que veis ahí arriba Son los que le he quitado Por ejemplo Le he quitado 5 puntos de vida Y está bastante guay Porque mira Podéis hacer esto Que bueno Digamos que es para reírse Un poco de los aliados Donde veis 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ahí podemos realizar Una serie de ataques Vale Ahora por ejemplo Vamos a correr Y lo que vamos a hacer es Por ejemplo Ahora troleas al tío Y le haces 89 daño 91 tal Vale Y cuando veis Eso de arriba Que es amarillo Bueno Si le pegáis Unas cuantas joyas Vais a ver que Mira Tienes ataques más fuertes Tienes ataques más débiles Depende de lo que quieras utilizar Por ejemplo Los ataques más débiles Son mucho más rápidos Pero es cierto Que aunque te da Cierto O sea Te da Digamos Cierta Maniobrabilidad Y es cierto también Que te da Realmente Bueno Pues te Más ataques Digamos Más ataques A la hora de De bueno Pues de efectuar ataques rápidos Bueno Realmente Los otros Que serían Los ataques más fuertes Digamos Son bastante más Efectivos Depende de lo que quieras hacer Eso ya realmente Es a tu elección También es cierto Que mira Os voy a enseñar ahora mismo La La cámara Es un poco asquerosa La cámara Vale Podéis ir para acá Tal cual La cámara la mueves con el ratón Igual Igual que el jugador Ves Estos son los ataques fuertes Por ejemplo Ahora me voy a callar Y me voy a ir Tenemos la ballesta Otra vez Por ejemplo Que le quita una serie de vida Y bueno Pues en el caso De que queramos Revivir poder Tenemos el 6 Con el cual Bueno Revivimos poder Con el 5 Revivimos vida Y bueno Pues aquí lo tenemos Que lo que realmente hay Es que Bueno La cámara es un poco Ortopédica La verdad Es una cosa Que yo a este juego Le tengo que criticar bastante Por el hecho de que Es que Es asqueroso Mirad Aquí es fantástico Le puedes dar Una serie de golpes críticos O sea Cuando Te aparece un Digamos Un triangulito amarillo Arriba Puedes realizar una serie De golpes críticos Y puedes Digamos Hacer mucho daño Al enemigo Esto está bastante chulo Porque Bueno Pues digamos Puedes realizar Una serie de golpes Que maten Fácilmente A estos enemigos Habiéndoles hecho Ya un poco de daño Entonces es como Que lo rematas Es el golpe final También Te hay una serie De cinemáticas Que por cierto No son Bueno No son algo repetitivas Pero hay como 4 o 5 Que puedes utilizar En el caso de los trolls Creo que podías En el caso de los trolls Podías Si no recuerdo mal Podías hacer Una cinemática Que era El tío se subía En lo que sería La esta del troll Y la chepa del troll Y le pegaba Un par de tiros O le Yo que se Le clavaba la ancha En la cabeza Luego esta Esta esfera que veis Aquí En la que estoy metido Es una esfera En la que se recupera vida Que bueno La utiliza Andriel Y la verdad Es que está bastante guay Como veis Aquí no ha habido Cinemática Y bueno Pues os voy a enseñar Un poco Lo que son las cinemáticas Son bastante largas Es algo que tampoco Me mola nada Por el hecho de que Se te enrollan Se te ponen a hacer Bastantes O sea Digamos Bastantes conversaciones Y al final Llega un momento En el que es asqueroso Entonces Yo recomendaría Bueno Pues que no paséis Las cinemáticas Porque la historia Está bastante bien Y os recomendaría Que bueno De momento lo vamos a saltar Hay niveles ¿Vale? Por ejemplo Ahora mismo Vamos a verlo Como Ahora os voy a pasar Y voy a jugar un poco más Para que lo veáis Porque hemos luchado Contra uno de estos Jefes finales Pero lo que no hemos hecho Ha sido luchar contra Digamos Los soldadillos ¿Vale? Entonces Bueno Pues Como veis Los gráficos Están bastante bien Hay subtítulos Por lo tanto Está bastante guay Y Y bueno Pues podéis pasar Rápidamente Las conversaciones Vale Y bueno Pues le podéis ir hablando Con ellos Por ejemplo Nosotros lo vamos a saltar Y Básicamente es eso También es cierto Que el juego Tiene O sea Es bastante divertido Porque puedes obtener Gran cantidad De objetos De dinero De pociones Puedes obtenerlo Pues digamos Con los Bueno Rompiendo barriles La verdad es que Para la gente como yo Que tiene Síndrome de diógenes En estos juegos Que va cogiendo Todo lo que pilla La verdad es que Está bastante bien Entonces yo recomiendo Que si sois de esta gente Tan repugnante Como yo Porque es que es asqueroso Os recomendaría Que lo hicierais Así que En fin Voy a jugar un poquillo más Como veis Ahora mismo Tenemos a dos compañeros Y vamos a ver Que tal sale ¿Veis? Estos son los Digamos los cofres Que podéis utilizar Vamos a ver Si podemos conseguir alguno Vale Y luego también hay Bueno pues En torno a lo que son Las diferentes Lo que son Las diferentes pantallas Tenemos Pues una serie de Mira Aquí estos son los orcos Que son Bastante malos La verdad Le puedes hacer Golpes críticos Por ejemplo Aquí un golpe De estos Pues digamos Más interesante Que es los golpes Gordos Digamos Los fuertes Y bueno Pues vamos a meternos aquí A luchar contra esto ¿No? Porque si no No tiene gracia Podéis quitarle Por ejemplo En este caso Le podéis quitar Gran cantidad de vida Y bueno Pues también podéis Bloquear golpes En este caso Bueno pues aquí Lo que ha hecho Básicamente el orco Ya os digo Los ataques a distancia Estos O sea Los ataques Digamos Que son más Fuertes A ver si Ahí le podéis Hacer muertes críticas Que son Los mismos golpes Críticos a la vez Pero Ahí estamos Golpe legendario Gorte legendario Por ejemplo Le podéis hacer Los mismos golpes Críticos Que a su vez Le van a hacer Muchísimo daño Y lo vais a matar Entonces vamos a ver Si con esto Es que Quiero hacer una cinemática Pero no sé cuándo Porque el cabrón No me deja hacer Las cinemáticas No sé por qué Luego generalmente En estos puntos Hay una serie de hordas ¿Vale? O sea son como Si digamos Hordas Que se dedican A Bueno pues a venirte En estos momentos En los que digamos Hay tranquilidad Y en fin Está bastante guay Os voy a enseñar también Como utilizar El número 4 Que el número 4 Es cuando podéis Llamar al águila Por ejemplo Ahora Vamos a ver Ahora suena Lo que sería El cuerno Y van a empezar A venir un montón ¿Vale? Entonces Por ejemplo Ahora bien A estos los hemos matado Y vais a ver Que cada numerito Que salga Es digamos Pues una muerte Que hemos hecho Las balistas La verdad es que Están bastante guay Por el hecho De que Le añaden Bastante Bueno Diversión al juego Siempre Porque siempre Son muy divertidas Pero realmente Lo que le añaden También son un poco Además de la diversión La diversión Que están bastante guays Le añaden también Un poco de Jugabilidad O sea Aguantar en sitios Como estos A enemigos Tan numerosos Por cierto Estos son los peores Enemigos de todo el juego O sea son asquerosos Con dos golpes Los matas Mira Estos son los Lo que serían Las vasijas Bueno que no son vasijas Son cajas Más concretamente Este se ha quedado bugueado Bueno da igual Vaya bug Bueno el caso es que Estas son las vasijas Que digamos Son las vasijas Que tenemos que romper Para obtener Pues ya sea dinero Ya sea Pues una cantidad Una serie de cosas Que nos pueden venir bien Para luego Pues a lo mejor Yo que sé Por ejemplo Conseguir armas nuevas Comprarlas Porque hay tiendas Donde se pueden comprar Hay nada De cortes legendarios No hay cinemáticas No sé por qué Pero no vienen cinemáticas Que están muy chulas Y que son interesantes Pero no vienen Vale Y sabéis Que van a venir para acá Vamos a ver Bueno Las muertes críticas Vale Luego hay una serie De tipos de golpes Combinaciones Están bastante guays La verdad En este aspecto A mi me gusta bastante Y bueno Pues que más Ya os digo Después de pasaros Todos estos niveles Terminaréis Pues digamos El capítulo Y pasaréis A lo siguiente Es Vale Por ejemplo Ya os digo Los golpes críticos Son más Digamos Más Frecuentes Que lo que serían Las cinemáticas Pero están Están bastante guays Vale Vamos a probar Ahora que hay muchos enemigos Vamos a probar Esto ¿Veis? Aquí aparece el águila Que es una compañera Y se ha cargado a un tío ¿Vale? Vamos a ver si le podemos hacer Aquí Venga por dios Vamos Ahí Vale Nada Muerte crítica Me cago en todo Yo que quería enseñaros Las cinemáticas Es que a veces no salen Esa es la cosa Y luego pues Está bastante guay El hecho de que Se puedan Eso pensaba yo también A ver Vale Por ejemplo Ahora podéis tomaros Una serie de pociones Que nos van a venir Bastante bien Y bueno A mi me parece Bastante curioso Vamos a ver si podemos Hacer esto Me parece bastante interesante El hecho de que Aunque tú mueras Te puedan Digamos Te puedan revivir Al momento O sea Eso hace que Sea más bien cooperativo Este juego Tiene Modo cooperativo El problema que tiene Este maldito juego Es que no hay mucha gente Jugándolo en multijugador Lo interesante Digamos Es la historia Entonces Yo creo Que si Algún amigo vuestro Lo tiene O algo de esto Podéis intentar hacerlo O sea Podéis intentar jugarlo Porque creo que Puede quedarse interesante Vale Como veis El support O sea Es el support De siempre La cámara es un poco Es Ya os digo Es un poco ortopédica Es lo único Que no me mola Porque me parece Un poco así Pues el hecho De que es que A lo mejor Estás matando a uno Y de repente Le pegas Pues eso Le pegas al de al lado Y no tiene sentido ¿Sabes? Y bueno Esto también me parece Muy curioso El hecho de De poder Bueno Dar una serie de golpes A estos Y bueno Y de poder curarse Es que es el support Es el support De siempre De toda la vida El support Entre varios Jugadores Pues es Es algo que le añade Bastante dinamismo Al juego Y bueno chicos Yo creo que en cuanto Terminemos esto Cuando Bueno Cuando morimos También está muy bien El hecho de que se puedan Jugar Este tío lo han inflado No Yo quería darle A ver Mira por ejemplo La ballesta La podemos utilizar Y nada chicos Espero que os haya gustado Este Lo que sería Este Review Y bueno Pues por mi parte Lo voy a dejar ya ¿Vale? Espero que os haya gustado Y adiós Gracias por ver el video